Ahí nos va señores, de lo más nuevo de las historias de los dos normales Se llama Se me soltó el hocico Si te marqué borracho fue porque de tanto alcohol creo que perdí el control Pero no te dije mentiras, tenía que aventar la rabia que sentía Ya sé, acepto que fallé, corré jamás volver, pero es que me enfermé Al ver las fotos que sobeías, saber que estás con él cuando antes fuiste mía No, no, no